Pensaba que el confinamiento duraba unos 15 días y entonces, cuando dijeron ya que se decretaba el confinamiento, nos dieron 24 horas para poder movernos. Yo vine a Madrid y ya el día siguiente, me recuerdo que era el 15 de marzo del 2020, yo vivo en el centro de Madrid, salí de mi casa y ya la sensación que existía en las calles era de desolación. Empecé, sentí que había un silencio que nunca había sentido, me dirigí lo primero a la Puerta del Sol y la Puerta del Sol es el lugar donde siempre hay tanta gente, el ruido que existe es un murmullo que no cese a día y noche. Todo ese gentío que continuamente está circulando por la Puerta del Sol había desaparecido. Yo me encontré con una mole gris, totalmente en silencio y solamente había una persona que estaba olvidada a los pies del caballo de Carlos III. Y bueno, ahí yo creo que empecé a darme cuenta de la dimensión de la tragedia. Desde ese momento decidí que yo lo que iba a fotografiar era ese Madrid que no conocía, ese Madrid desolado, principalmente en las calles, que eran las que me decían y me hablaban acerca de la ausencia de las personas. Porque ahí también me di cuenta que lo más importante de una ciudad no son ni sus bellos edificios, ni sus fachadas, ni sus carteles, ni sus estatuas. Que lo más importante de una ciudad son las personas que lo habitan. Y todas esas personas que habitaban Madrid habían desaparecido. Yo veía a las personas enjauladas. Pensaba que estábamos todos, me daba esa sensación que estábamos en una jaula, en una jaula para no dañar y para que no nos dañaran, pero enjaulados. Y yo veía la ciudad, fue prácticamente más que un relato fotográfico, era casi un relato emocional. Porque yo sentía que todo me hablaba, que las paredes, empecé a ver las fachadas de forma diferente. Empecé a ver la ciudad solamente con líneas rectas y asépticas. Me parecía que todo estaba muy limpio. Empecé a ver pintadas y carteles que me contaban cuál era la situación. Y luego esa sensación que tenía de ciudad apocalíptica era la que yo quería contar. Otra cosa muy importante era esa sensación de silencio. Yo me paraba muchas veces a sentirlo y a escucharlo. Pero me preguntaba cómo voy a ser capaz de fotografiar ese silencio, cómo fotografío lo que no se ve, cómo voy a ser capaz de fotografiar esta tragedia. Y ese fue el viaje emocional que tuve a través de las calles. Luego, en cuanto al trabajo, me lo organizaba prácticamente, salía todos los días y me lo organizaba por zonas. Unos días iba a Lavapiés, a la zona de la iglesia de San Lorenzo, de Santa Isabel. Otro día a la zona de Lavapiés, a la zona de la plaza. Otros días a Chueca, a Malasaña, a la zona de Palacio. Cada día me lo organizaba para ir a una zona diferente. Madrid estaba lleno de policía, absolutamente lleno. Había de todo. Había policía municipal, policía nacional. Estaba patrullando también la UME. Hasta la Guardia Civil patrullaba. Lo que sí me di cuenta muy pronto es que todos patrullaban por las mismas calles. Entonces, bueno, por lo menos intentaba ir, intentaba fotografiar las calles donde no estuviera la policía. Y luego, poco a poco, lo que sí que quedaba, aparte de las calles vacías, quedaba en la calle muchas personas, muchos mendigos que se habían quedado allí y que no tenían dónde ir. Luego, muchísima gente que estaba atrapada en tierra de nadie. Esas personas atrapadas en tierra de nadie eran personas que no tenían dinero, extranjeros que no tenían dinero para cogerse un billete o para pagar un hostal o para pagar nada. Entonces, estaban en la calle, estaban con sus maletas. Y son esas personas que también he fotografiado. He intentado siempre fotografiarlos, eso sí, con la mayor dignidad. Hay una fotografía que es un retrato de un chico que se llama Nacho, que estaba en una de las colas del hambre que enseguida se empezaron a montar para intentar dar algo de comer a estas personas que estaban en la calle. Y, bueno, yo creo que lo he fotografiado como si fuera casi un actor de Hollywood, pero es que era una tarde que daba, es en la corredera baja de San Pablo. Y tenía esa luz de la tarde que es tan bonita en Madrid, a eso de las seis, siete de la tarde que viene del oeste. Y, bueno, intenté fotografiarlo así como si fuera un actor. Y luego, bueno, me he encontrado situaciones bastante dramáticas en la calle, como ese abrazo, ese primer abrazo que le dio Loreto a Julio. Loreto salió a la calle por primera vez, salió a la calle cuando abrieron los bares solamente para que se pudiera llevar las cosas a casa. Es decir, para que podías ir al bar a coger un café, un sándwich o un pincho de tortilla. Y entonces ella bajó a la calle, bajó a la calle con sus perros y su madre se había muerto hace un mes y nadie la había abrazado. Y entonces se abalanzó a Julio, que era el que llevaba el café, que se llama el cafelito, que está en Lavapiés. Y ese primer abrazo con los perros resume bastante bien cuáles eran nuestros sentimientos en ese momento. Esa necesidad de que nos abracen, esa necesidad de que nos consuelen. Y a veces una fotografía de un detalle que puede ser incluso casi anecdótico, a veces te cuenta toda la historia y te da la verdadera dimensión de la tragedia. Gracias.